... Bueno, buenas noches... ...antes de comenzar la representación de la obra... ...queremos pedirle que nos permita... ...como recordatorio de nuestro 25 aniversario... ...que cumpliremos el martes exactamente... ...hacer un pequeño homenaje de agradecimiento... ...a diferentes personas y entidades... ...que han hecho posible que... ...además de la gente que ha pasado... ...las 175 personas que han pasado... ...por la historia del colectivo de Teatro Vista Sur... ...pues que lleguemos a estos 25 años... ...con la ilusión tremenda que tenemos en el mundo del teatro... ...el teatro es una magia... ...que convierte en realidad, hace realidad... ...ideas que alguien plasma en un papel... ...es como cuando nace algo nuevo... ...que el teatro es una pasión que hemos tenido... ...toda la gente que hemos estado en el colectivo... ...porque todos estos años nosotros hemos tratado de... ...de conocer el teatro en profundidad... ...hemos hecho comedias... ...hemos hecho dramas, hemos hecho tragedias... ...musicales, teatro clásico, teatro moderno... ...teatro más contemporáneo... ...aunque quizás... ...en los últimos años sobre todo... ...hayamos tenido una especial atención al teatro de raíz social... ...porque pensamos que el teatro no puede estar ajeno a la sociedad... ...a los problemas de la sociedad... ...el teatro tiene que tener contenidos divertidos... ...sí, hacer pasar ratos buenos... ...y vivir las situaciones de los personajes que hacen esas comedias... ...pero tampoco puede estar de espalda a la realidad social... ...y hay cosas como la droga... ...como el problema de la droga, el problema del maltrato... ...que han sido recogidos en nuestras obras de teatro... ...tratando de aportar un granito de arena... ...a una mejora de las condiciones de vida, a la solidaridad... ...y la obra que hoy os presentamos es... ...el canal... ...es una obra... ...simplemente de homenaje a todas las personas... ...que sufrieron la represión... ...de la dictadura franquista... ...una obra de recuperación de la memoria histórica... ...obra en la que colaboraron... ...algunas personas... ...uno de ellos está por aquí... ...y tuvo una importancia grande como Cecilio Bordillo... ...del grupo de recuperación de la memoria de CGT... ...porque tratamos de documentarnos de esa realidad... ...que fue el campo de concentración de los Merinales... ...en Dos Hermanas... ...y que tan oculto ha estado durante tantos años... ...es una obra de eso, de reconocimiento a las personas... ...y en agradecimiento... ...simbólico... ...a todas esas personas que estuvieron allí... ...y que según... ...pensamos, no vive ya nadie en Dos Hermanas... ...queríamos entregar un pequeño recuerdo... ...de nuestro 25 aniversario... ...a otra persona que tuvo... ...una vida entregada al luchar por la libertad... ...sufrió tres años, un mes y doce días... ...creo que fueron de cárcel... ...con una condena de seis años... ...por luchar por la libertad... ...por ser del Partido Comunista de España... ...una persona honesta, íntegra... ...defensora de los valores de la libertad... ...Luis Monjorty. Aplausos... Gracias. Esta obra representa a miles y miles de personas que sufrieron una represión bárbara, una represión que duró 40 años. En esos 40 años, hubo miles de personas luchando, dispuestas a perder el trabajo, a perder la libertad, a ir a la cárcel y algunos fueron asesinados, muchos de ellos, en esos 40 años. Hasta el año 63 que yo salí, el último que asesinaron fue a Julián Grima. Esto me da a mí unos recuerdos humanos, pero la verdad es que esta libertad que hoy tenemos la hemos ganado a curso, no nos lo ha regalado nadie. Y gracias a esa libertad, hoy se ha avanzado en nuestro país a tesos de mejora como no podía haber soñado antes. Y gracias a esa lucha que hoy debe existir y ampliarla para seguir conquistando cosas, para que no venga nadie que no hicieron nada por esa libertad a querernos dar lecciones de cómo se lucha por la democracia. La democracia la tenemos que seguir con este acto, con estas funciones y con todas las reivindicaciones que tenemos que hacer, que han sido muchas, que se han conquistado y que si no seguimos luchando, pues todos podemos perderla. Nos quieren proveer a los principios del régimen franquista. Hay que seguir luchando y yo, ya, 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 ya. Bueno, nosotros cumplimos 25 años y nacimos un día en el Centro Seat Deportivo Vista Sur, que se había inaugurado seis meses antes. Y fue un poco una aventura de convivencia, de intentar hacer algo, de convivencia diaria, una actividad cultural. Empezó una historia, pues que afortunadamente nos ha llevado a lo que pensamos que es nuestro orgullo de muchas representaciones, muchos sitios visitados, muchas obras puestas en escena. Queremos que el presidente del Centro Seat Deportivo Vista Sur recoja un recuerdo de agradecimiento. Como representante del Club Vista Sur, recibo este reconocimiento que a Curse le hace. Lo recibo con gusto y lo agradezco. Y la razón de ser un poco de este reconocimiento yo creo que está en lo que Antonio Morillas acaba de comentar, en que es un club, es un grupo que nace y crece en nuestro club. Y, naturalmente, estamos orgullosos y contentos de que, de alguna forma, hayamos dado a luz un hijo tan estupendo. Gracias. Después, un grupo como el nuestro, para que un teatro se llene, hace falta que alguien lo apoye, mucha gente lo apoye, desde los técnicos hasta las personas que programan, si los responsables políticos, pero también los medios de comunicación. Y nosotros queremos reconocer el trabajo de esos medios de comunicación en las personas que en los últimos años están publicando nuestras noticias. Cuando estamos, a lo mejor, en el 2010 en Argentina y consultamos internet y vemos que la Semana ha publicado una crónica de lo que hicimos en Tandil, en el Mar del Plata, pues uno siente una fuerza muy grande. Para Fran Ricardo de la Semana queremos darnos un recuerdo. Gracias, Juan. Asimismo, para Balme Caballero del Nazareno. Muchas gracias, Balme. Y para María José Sánchez de Telenazarena, que aunque no imita, siempre ha estado ahí, al pie del cañón, nos ha hecho las grabaciones que nos han permitido difundirla y salir por ahí. María José. Gracias. Y entre las personas que programan, pues hay algunas de las entidades, nosotros tenemos la fortuna, la suerte, no sé, de llevar muchos años trabajando con la Diputación Provincial de Sevilla. El programa que tiene la Diputación Provincial de Sevilla de Cultura es sin duda el mejor de Andalucía y yo creo que de los mejores de España, porque está fomentando la cultura, es decir, el teatro, la danza, el flamenco, la música, con una gran cantidad de actuaciones en todos los municipios. Nosotros llevamos muchos años en ese circuito y depende también de las personas, no solo de lo que se programe, sino de cómo las personas atienden, cómo las personas intentan estimular tu trabajo. Nosotros queremos homenajear a estas personas que trabajan allí, la figura de una persona que, con la amabilidad y la sonrisa siempre, ha programado, nos ha apoyado y nos ha impulsado. Victoria Guzmán, funcionaria de la Diputación Provincial de Sevilla. Muchas gracias, Vicky. Bueno, ahora, si no, se me va la cabeza. Vamos a tratar de homenajear a tres personas que son de las antiguas del colectivo de Teatro Vista Azul. De los primeros años, del 87 y del 88, de las primeras obras. Ellas son Lola Páez, Pepa Gutiérrez y Pepe López, que siguen vigentes y trabajando. A ellos les vamos a poner la insignia de oro del colectivo de Teatro Vista Azul. Yo sé que la van a llevar con mucho orgullo siempre. No, es que yo quería decir algo en mi nombre y en el nombre de los compañeros y las compañeras que están ahí detrás. En nombre también de muchos hombres y mujeres que ahora mismo no están aquí, pero que estoy convencida que estarían de acuerdo con las palabras que voy a decir. Que el teatro es creatividad, es cultura, pero también es un grupo de personas que tienen que estar unidas con un objetivo común. No, ni el día de hoy, ni el día de hace 25 años hubiese sido posible si no hubiese habido una persona que creara, participara, potenciara, nos reuniera a todos, nos soportara, nos aguantara. Y yo creo que el homenaje no debería de ser para el grupo, para el colectivo, debería de ser para Antonio Morilla. Habíamos estado buscando un regalo que viene de camino, pero como sabéis esta semana hemos estado con muchas cosas y no ha dado tiempo. Entonces dijimos, por lo menos hoy que vamos a recordar o que vamos a agradecer el trabajo de muchas personas, nosotros como grupo también se lo queríamos agradecer a Antonio. Entonces estuvimos pensando y dijimos, bueno, le compramos un ramo de flores. Y dijimos, no, porque las flores se secan. Y dijimos, pues, una caja de pasteles. No, porque los pasteles los comemos y se acaban. Pensamos, un disco de, un CD de música. Y dijimos, como es la baja de internet. Entonces al final decidimos buscarle un libro. Buscarle un libro. Entonces el libro no lo puedes abrir ahora. Lo tienes que abrir cuando esté el grupo porque nos ha costado mucho trabajo elegirlo. Hombre, con la cultura que él tiene, el nivel intelectual, la verdad es que nos ha costado muchísimo trabajo. Entonces Pepe se lo va a entregar. Gracias, Pepe. Bueno, yo no salía esto, ¿no? Si no me preparan esta gente alguna historieta, ¿no? Pero bueno, yo creo que para mí el mayor homenaje que pueden hacerme estar todos los que están ahí y que vaya de lo que aquí, ¿no? Ese yo creo que es lo más importante. Y vamos a terminar ya porque ya hay que empezar la obra también, queriendo reconocer a personas de institución pública de Dos Hermanas con las que hemos trabajado todos estos años. Y que nos han abierto el camino, sin privilegio, sin nada, como a todo el mundo, porque es como tiene que ser. Pero con la que hemos encontrado siempre el apoyo y el aliento. En primer lugar, don José Román Castro, persona que ha sido concejal de Cultura durante muchos años. Y con él hemos hecho muchas cosas en común. Sube de los todos. Buenas tardes. Simplemente, darle las gracias culpables a los cómplices y a los inductores de este reconocimiento. O de este detalle. Y me acordaba ahora mismo que, como decía Julián, una vez que le dieron el premio al Príncipe de Asturias, dice, no voy a decir que no lo merezco porque tampoco merezco una cardiopatía que tengo y me tengo que aguantar con ella. En definitiva, lo importante es que se cumplen 25 años desde que este grupo no solamente está triunfando aquí, sino que está triunfando por todo el mundo. Pero lo más importante de todo es que sigue triunfando aquí 25 años después. Gracias, Antonio. Hoy también queremos ofrecer nuestro agradecimiento a la persona que hoy en día dirige los destinos de la juventud y la cultura del Ayuntamiento, doña Rosario Sánchez Chari. Bueno, pues yo aparte de desearos a todos ya la hora que es muy buenas noches, por supuesto felicitar al CTV por estos 25 años y muy especialmente a Antonio Morilla, que como bien han dicho, pues es quien dirige este timón. Pero evidentemente también, pues hacer un gran homenaje a todas las personas, que creo que son casi 200, que durante estos 25 años, pues nos han ayudado a acercar la cultura tanto a nuestra ciudad como fuera de nuestra comunidad y de España. Así que, Antonio, muchas felicidades y desearos muchos más 25. Gracias. Ya para terminar y que por ahí empezaré la obra, queremos rendir un homenaje también de agradecimiento a la persona que rige el Gobierno Municipal de Dos Hermanos durante muchos años. Francisco Toscano no ha estado vinculado a la cultura porque, entre otras cosas, eso está en una actitud delegada, en sus personas responsables, que son los que han impulsado la política. Y no hemos hablado prácticamente nunca de cosas de cultura, a pesar de que conversamos a menudo y hemos estado muchos años compartiendo inquietudes en el Ayuntamiento. Pero durante estos años, en algunos momentos, poco afortunadamente, nos ha hecho falta alguien detrás que nos apoyara ante una situación difícil. Y esos casos, pocos han sido o no han sido aquí, han sido a miles de kilómetros de aquí, que nos hemos encontrado con cargo, ha fallado no de la organización, sino de quienes nos reciben, algo. Y teníamos una especie de protección detrás, ante cualquier situación, que no hemos necesitado prácticamente nunca, pero que nos costaba que la teníamos. Y eso nos da una garantía. Cuando estás lejos de aquí, con tantas personas, moviéndote, que todo puede surgir, que tengas la tranquilidad de que vas a tener un apoyo detrás, que no te va a dejar tirado y que va a decir, aquí están los genúmenes, es muy importante. Por eso, Kiko, por favor. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. La verdad es que nuestro pueblo permite a lo largo de los años muchos momentos de satisfacción. Es verdad que hay que trabajar, pero son también momentos como estos los que contribuyen a que valga la pena y a que uno se vaya con esos recuerdos siempre gratos a conservar y los pueda, además, transmitir. Y en un pueblo como este, en continuo crecimiento, con una historia importante de muchas formas, como la que acabamos hoy también de homenajear a compañeros que representan, como él decía, a otros muchos compañeros que hoy ya no pueden estar con nosotros, como Luis Monge. Pues es importante en ese crecimiento día a día que haya signos que nos identifiquen y que sobre todo contribuyan a que vivamos de una manera solidaria y de una manera más colectiva, que es lo que falta muchas veces en nuestra sociedad. Y en ese sentido, pues he tenido la suerte de poder compartir a lo largo de estos años ideas y proyectos con muchos hombres y mujeres, más allá de lo que pudieran teóricamente separarnos a veces las siglas de un partido político. Pero las ideas las compartíamos, ¿no? Y he tenido la suerte de trabajar, pues aquí hay dos personas, ¿no? Está Pepi y está Antonia, lo mismo que entre el público está Luis, ¿no? Y yo creo que mutuamente nos hemos enriquecido como personas, que es lo importante que al final suyace. Y, por tanto, yo hoy no tengo más que al colectivo y a todos ellos, y en especial a Antonio, porque como decía Pepi era el impulsor, pues agradecerle estos 25 años de trabajo en común, de trabajo por el pueblo de dos hermanas, agradecérselo personalmente como alcalde, porque estoy seguro que es de justicia y que lo puedo hacer en nombre de todo el pueblo de dos hermanas. Así que, Antonio y el colectivo, muchas gracias por el trabajo y por lo que habéis hecho. Muchas gracias. Bueno, pues también queremos que os llevéis como colectivo un recuerdo de vuestro ayuntamiento y de vuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, y ya sin más vamos a empezar el canal. Gracias.